Lectura del libro del Génesis En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándole, Abraham. Él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécemelo allí, en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces, Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, ¡Abrán, Abrán! Él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo, ¡Juro por mí mismo, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único! Te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Esto es, Palabra de Dios Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida Tenía fe, aun cuando dije, ¡qué desgraciado soy! Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús Maestro, que bien se está aquí, vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Estaban asustados y no sabía lo que decía Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube Este es mi hijo amado, escuchadlo De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el pasaje del Evangelio según Marcos Nos sumerge en un momento de profunda revelación y transfiguración Donde Jesús revela su verdadera naturaleza divina A tres de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan Este evento no solo ofrece una visión gloriosa de Jesús Sino que también nos invita a reflexionar Sobre la naturaleza de nuestra fe y nuestra comprensión de quién es Jesús en nuestras vidas La transfiguración de Jesús es un momento de revelación divina Donde sus discípulos son testigos de su gloria celestial Jesús se transforma ante sus ojos y su rostro brilla como el sol Mientras Moisés y Elías aparecen junto a Él Esta experiencia extraordinaria deja una impresión indeleble en los discípulos Y les ofrece una visión tangible de la verdadera identidad de Jesús como el Hijo amado de Dios Este evento nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia comprensión de quién es Jesús en nuestras vidas ¿Lo vemos simplemente como un maestro sabio o un líder religioso? ¿O reconocemos su divinidad y autoridad como el Hijo de Dios? La transfiguración nos recuerda que Jesús es más que un simple ser humano Es el salvador y redentor del mundo El mediador entre Dios y la humanidad Además, la presencia de Moisés y Elías junto a Jesús en la transfiguración Nos ofrece una conexión poderosa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Moisés representa la ley y Elías los profetas Y su presencia junto a Jesús Subraya la continuidad y el cumplimiento de la historia de la salvación en el Jesús Es la realización de todas las promesas de Dios Y el cumplimiento de toda la ley y los profetas La reacción de Pedro ante este evento Expresado el deseo de construir tres tiendas Refleja la incredulidad y la confusión de los discípulos Frente a la gloria divina de Jesús Sin embargo, la voz del Padre desde la nube proclamando Este es mi Hijo amado, escuchadle Confirma la identidad y la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios Y nos insta a prestar atención a su enseñanza y guía en nuestras vidas El pasaje de la transfiguración en Marcos Nos invita a profundizar nuestra comprensión de quién es Jesús Y a reconocer su autoridad divina en nuestras vidas Nos desafía a escuchar su voz y seguir su ejemplo de fe y obediencia Que esta reflexión nos inspire a rendirnos ante la majestad y la gloria de Jesús Y a seguirlo con todo nuestro corazón, mente y alma Que la bendición de Dios quede con todos ustedes